Bueno, y precisamente para hablar de este tema, le agradezco que nos tome la llamada el analista político José Alam Chávez. Qué gusto, Pepe, saludarte, muy buenos días. Me da gusto saludarte a José Luis, a ti y a todos los autoros de la agencia mexiquiense de noticias. Muchísimas gracias. Y bien, como bien lo dices, pues ha habido una discusión muy importante en el sentido, hay que decir que el 14 de septiembre pasado se comentó en este espacio que el nombramiento de Victorino Barrios como titular del órgano interno de control de la UAM por parte de la legislatura había generado un vacío legal en la institución. Días después se dio a conocer que la UAM promovió un amparo al respecto y la respuesta de los coordinadores parlamentarios fue amagar al rector Alfredo Barrera Baca a través de Maurilio Hernández González, el presidente de la Junta de Coordinación Política, con iniciar denuncias penales por desacato, argumentando que se pretendía no reconocer dicho nombramiento. Luego, hay que decirlo, Barrera recibió a Victorino Barrios por unas semanas y abonaron a quitarle presión al asunto. Obviamente, en las siguientes semanas ya se presentó una iniciativa, como bien lo dijiste, donde se pretende dar orden a este posicionamiento. Llama la atención, José Luis, que por algunas semanas, casi dos meses y medio, los integrantes de la Junta de Coordinación Política se habían negado a tomar en cuenta que se requería armonizar la ley de la universidad y es hasta ahora cuando presentan este punto de vista. En diferentes espacios de opinión, plantea que el nombramiento de barrios dávalos y la armonización tanto de la ley como del estatuto generaban un vacío legal en el autónomo mexiquense porque dichos documentos reconocían una contraloría universitaria, pero no este órgano, aun cuando los diputados tienen el derecho a elegirlo. Además de los diputados morenistas, José Luis, otros actores salieron en defensa de Morena argumentando ordenamientos que nada tenían que ver con la funcionalidad precisamente del órgano interno de control, pues en mi fundamento jamás se planteó que fuera ilegal, siendo que generaban vacíos no armonizar la ley de la institución. Sin embargo, más de dos meses después, la Jocopo propuso al Pleno una reforma a la ley de la UGAEM que precisamente tiene que ver con la funcionalidad del órgano interno de control, lo que negaban que fuera necesario. La iniciativa de reforma a la ley de la UGAEM que plantea adicionar el título sexto del órgano interno de control para precisar sus atribuciones, así como la responsabilidad de titular, a fin de que pueda llevar a cabo la actividad que legalmente tiene encomendada. Además de establecer los requisitos para ser titular de dicho órgano, mismo que durará en su encargo cuatro años, establecen que pudiera ser resignado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado previa postulación. En este punto, vale la pena destacar que la propuesta prevé la reelección del titular referido a quien ahora entonces podría durar en el puesto hasta ocho años. Sin embargo, los diputados guanistas levantaron la voz cuando una propuesta de universitarios sugería que se pudiera reelegir al presidente del consejo universitario, al rector. Esa figura les pareció un exceso, pero no así ahora dar la posibilidad de que el contralor quede hasta ocho años al frente del cargo. El documento fue remitido a José Luis en días pasados para su dictamen a las comisiones de reformación y puntos constitucionales, así como de educación, cultura, ciencia y tecnología. Habrá que preguntarle a Victorino Barrios y a su jefe Mauricio Hernández bajo qué ordenamiento se ha regido hasta el momento, qué procedimientos y bajo qué ley ha iniciado procedimientos contundentes respecto de los diversos asuntos presumiblemente irregulares que ha actuado y muchos de los cuales en diferentes legisladores moralistas han echado en cara a la UAE sin menor empacho de ensuciar su imagen, José Luis. Hasta ahí el comentario. Muchas gracias, José Lantemando, un fuerte abrazo. Excelente semana, José. Hasta luego. Hasta luego, señor Lantem Chávez, analista. Hasta luego. Hasta luego, señor Lantem Chávez, analista.